El coronavirus revive al arte propagandístico comunista en Vietnam. Artistas de todas las edades tratan de contribuir con sus creaciones a la lucha nacional contra la COVID-19 en el país. Uno de ellos es Geple Duc, quien al ver que la gente seguía haciendo su vida normal a pesar de las recomendaciones del gobierno de quedarse en casa, sintió que debía ayudar con su trabajo artístico para mandar un mensaje contundente. Recreando el estilo propagandístico que el régimen comunista utiliza desde los tiempos de la guerra, Gep diseñó un cartel que muestra a dos trabajadores sanitarios protegidos por sus mascarillas, con el brazo alzado bajo el eslogan, quedarse en casa es amar al país. Como Gep, otros artistas independientes han apoyado el esfuerzo institucional por su cuenta y están dando nuevos bríos a un arte que hasta ahora no habían explorado y que les resulta útil para evocar sentimientos patrióticos y de unidad nacional.